Felices de entregar espacios como estos, la Medellín Futuro se construye a través de intervenciones cercanas a nuestras comunas, a nuestros barrios. Nos hemos caracterizado por llevar parques donde más se requieren o por lo menos intervenir de forma integral estos espacios. Hoy estamos en La Floresta, un parque que necesitaba una renovación integral como la que estamos entregando ahora y que además estamos felices con la apropiación que estamos teniendo. Aquí estamos viendo niños, adultos, mascotas, en realidad siempre buscamos espacios incluyentes donde todos y todas cabemos. Aquí tenemos condiciones de accesibilidad, aquí tenemos toda la apropiación de vías peatonales, dándole siempre prioridad al peatón de zonas verdes, de jardín, porque creemos en que la ecocidad es posible y por supuesto también tenemos asuntos tan importantes como el manejo de residuos sólidos, aquí en varias también se ha sumado y agradecer a toda la oferta institucional, a la Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico, Inclusión, Sistema de Bibliotecas y demás por ayudarnos a la activación de estos espacios. Hoy la infraestructura es una excusa para que llegue toda esa oferta de servicios y cultural y que siempre esté activo este parque. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompañó durante la ejecución, ahora les pedimos que nos ayuden a cuidar. ¡Gracias! ¡Gracias!